hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión hablaremos del tema soluciones molares te recuerdo que si no has visto el tema de soluciones acuosas es recomendable que lo veas antes que este en primer lugar necesitamos definir qué son las soluciones molares son aquellas soluciones cuya concentración se expresa en mol de soluto por cada litro de solución podemos representarlo como x mol de soluto por litro y eso es igual a x molaridad o en otras palabras x molaridad es lo mismo que decir x mol de soluto por litro vamos a resolver algunos ejemplos para que te quede más claro si disuelve 75 gramos de glucosa de fórmula C6H2CO6 y peso molecular 180 en 600 mililitros de agua a cuántos mol de glucosa corresponde y cuál será la molaridad de esta solución si necesitas que te explique cómo se calculan los pesos moleculares y que es un mol por favor déjalo en los comentarios partimos de que por definición el peso molecular de cualquier sustancia es un mol en este caso 180 gramos es un mol pero tenemos 75 gramos así que necesitamos saber a cuántos mol equivalen a estos 75 gramos planteamos una regla de 3 multiplicando 75 por 1 entre 180 y el resultado es 0.41 es decir 75 gramos es igual a 0.41 mol hemos resuelto la primer pregunta para resolver la segunda pregunta cuál es la molaridad de la solución necesitamos tener en mente esto hay 600 mililitros que contienen 0.41 mol como hemos calculado pero por definición debemos dar el resultado por litro por lo tanto necesitamos calcular cuántos mol habría en un litro es decir en mil mililitros planteamos nuestra regla de 3 mil mililitros por 0.41 mol entre 600 y el resultado es 0.68 mol es decir hay 0.68 mol en mil mililitros es lo mismo que decir 0.68 mol en un litro y por la definición que acabamos de revisar eso equivale a 0.68 mol hagamos uno más necesita preparar 900 mililitros de cloruro de sodio peso molecular 58.5 a 0.75 mol preguntas cuántos mol de cloruro de sodio se requieren y a cuántos gramos equivalen perdamos de vista tenemos 900 mililitros eso equivale a 0.9 litros y la solución se encuentra 0.75 molar es decir contiene por la definición 0.75 mol por litro un litro tiene 0.75 mol planteamos nuestra regla de 3 0.9 litros que es lo que tenemos en el problema a cuántos mol corresponde multiplicamos 0.9 por 0.75 dividimos entre 1 y el resultado es 0.675 mol es decir 0.9 litros contienen 0.675 mol por la definición que mencionamos un mol es el peso molecular de una substancia es decir 58.5 gramos y encontramos que hay 0.75 mol en la solución a cuántos gramos corresponde planteamos nuestra regla de 3 y multiplicamos 0.675 por 58.5 entre 1 y el resultado es 39.48 gramos no está tan difícil verdad y con la práctica seguro que vas a lograr resolver cualquier ejercicio que te propongas vamos a resolver uno más tiene 1.5 litros de cloruro de potasio el peso molecular de este 74.5 a 0.25 molar y le agrega 20 gramos más de cloruro de potasio cuántos mol en total tiene de cloruro de potasio a qué molaridad quedó la solución la solución se encuentra 0.25 molar y por definición es lo mismo que decir 0.25 mol por litro un litro tiene 0.25 mol pero como nosotros tenemos 1.5 litros debemos hacer una regla de 3 para calcular cuántos mol hay en 1.5 litros resolvemos nuestra regla de 3 1.5 por 0.25 entre 1 y nos da 0.37 mol 1.5 litros tienen 0.37 mol a estos se les agregaron 20 gramos necesitamos convertir estos gramos en mol por definición el peso molecular es un mol 74.5 gramos es un mol 20 gramos será x mol resolvemos nuestra regla de 3 20 por 1 entre 74.5 y encontramos que 20 gramos equivalen a 0.26 mol ahora necesitamos sumar ambos mol porque porque la solución ya tenía 0.37 y le agregamos 0.26 y al sumarlos encontramos que la solución ahora contiene 0.63 mol en total planteamos nuestra regla de 3 si 1.5 litros contienen 0.63 mol un litro cuantos mol contiene porque necesitamos hacer esto porque el resultado se debe expresar en mol por litro en molaridad resolvemos nuestra regla de 3 1 por 0.63 entre 1.15 y encontramos que 1 litro tiene 0.42 mol por lo tanto aunque tenemos 1.5 litros con 0.63 mol en total en proporción tenemos 0.42 mol por litro 0.42 molar espero poderme estar explicando correcta vamos a resolver uno más mezcla 250 mililitros de cloruro de calcio 0.15 molar el peso molecular del cloruro de calcio es 111 con 600 mililitros de cloruro de calcio 0.25 molar cuántos mol en total hay de cloruro de calcio cuál es la molaridad final de la solución la primera solución se encuentra 0.15 molar lo cual también significa que tiene 0.15 mol por litro la segunda solución se encuentra 0.25 molar esto es igual a 0.25 mol por litro 250 mililitros equivale a 0.25 litros y 600 mililitros a 0.6 como nos preguntan cuántos moles hay en total lo que necesitamos es calcular el número de estos en cada una de las soluciones en la primera hay 0.15 mol por cada litro pero solamente tenemos 0.25 litros planteamos una regla de tres y la resolvemos 0.25 por 0.15 entre 1 encontramos que la primera solución tiene 0.037 litros en esos 250 mililitros en la segunda solución la concentración es 0.25 mol en un litro hay 0.25 mol pero no tenemos un litro tenemos 0.6 litros planteamos una regla de tres 0.6 por 0.25 entre 1 y el resultado es que en esos 600 mililitros hay 0.15 mol sumamos los mol para obtener el total 0.037 más 0.15 es igual a 0.187 mol estos son los mol totales pero ahora se encuentran en la mezcla total en la suma de 0.25 litros más 0.6 litros el total de estos es de 0.85 litros 0.85 litros entonces tienen 0.187 mol pero recuerden estas se deben expresar en mol por litro aunque no tengamos un litro debemos calcular cuántos mol habría en un litro planteamos nuestra regla de tres un litro por 0.187 mol entre 0.85 litros el resultado es 0.22 mol hay 0.22 mol por litro esto es igual a decir 0.22 molar tiene 800 mililitros de cloruro de sodio 0.75 molar el peso molecular de cloruro de sodio es 58.5 preguntas ¿cuántos mol de cloruro de sodio contiene la solución? y ¿cuántos gramos de cloruro de sodio contiene? son 800 mililitros eso es lo mismo que 0.8 litros y tenemos 0.75 molar eso significa que hay 0.75 mol en un litro planteamos una regla de 3 si un litro tiene 0.75 mol y nosotros tenemos 0.8 litros ¿cuántos mol tendrá? resolvemos nuestra regla de 3 0.8 por 0.75 entre 1 y la respuesta es 0.6 mol en 0.8 litros el peso molecular es igual a 1 mol planteamos una regla de 3 para resolver la segunda pregunta un mol tiene 58.5 gramos 0.6 mol ¿cuántos gramos son? 0.6 por 58.5 entre 1 y nos da que hay 35.1 gramos en esos 0.6 mol espero que te haya quedado bien clarito como se resuelven los ejercicios de soluciones molares por eso te voy a dejar un pequeño reto son un par de ejercicios que puedes resolver sin ningún problema después de haber visto este video espero las soluciones en la caja de comentarios para felicitar a los primeros que lo resuelvan gracias por su visita hasta la próxima gracias por ver el video